No tenemos acuerdo, no es un concepto que utilicemos y además, ¿cómo lo utilizamos nosotros y nosotras? No necesariamente lo utilizamos como discriminación o como demografía, se puede utilizar de muchas otras formas. Cuando se habla de liderazgo juvenil, que es el propósito de este curso, conversar, reflexionar y discutir sobre esto, se está hablando de las personas jóvenes como en formación o como generación de relevo, como estas personas jóvenes que pueden asumir papeles de protagonismo en sus organizaciones, en sus partidos políticos, en sus sociedades y que ese protagonismo se pueda convertir en algo, en una mejoría de la gestión pública, en una implementación de políticas más acorde con las necesidades de la población, en un cuestionamiento de este problema generalizado que ya vimos el lunes que tenemos en nuestros países de la corrupción, por ejemplo, y aquí se está hablando de personas jóvenes, no peyorativamente, sino más bien como la esperanza, como lo que viene, como quienes vienen, como quienes pueden hacer una transformación. Y entonces agregamos aquí otro significado. Esto es un baile de significados, un significado por aquí, otro significado por allá, y no logramos fijar una única visión, a eso se debe la polisemia del concepto. ¿Por qué fijarse sobre esto? ¿Por qué poner atención a este asunto de la polisemia, de los diferentes significados que tiene la categoría juventud? Fundamentalmente para señalar que cuando enunciamos la palabra estamos dándole un uso social y ese uso social obedece a un contexto y a una necesidad, ¿verdad? Cuando hablamos de jóvenes o cuando hablamos de juventud, esto está enmarcado en una intencionalidad específica. Y ustedes, es importante que piensen cuál es la intencionalidad que están utilizando cuando hablan, cuando utilizan esas palabras. Están utilizando jóvenes como esperanza, están utilizando jóvenes como categoría peyorativa, ¿cómo la están utilizando? Punto número uno, ustedes. Pero además, ¿en qué contexto están utilizando las palabras? Porque si bien ustedes utilizan, pueden utilizar la palabra jóvenes como una forma de apuntar hacia lo posible, hacia lo esperanzador, el contexto mismo puede descalificar la misma palabra. El contexto mismo puede encargarse de descalificar la misma palabra. Y como existe esta polisemia de conceptos, en realidad lo que hay sobre esta palabra y en general sobre las palabras del mundo social es, vamos a decirlo de una forma medio rimbombante, una disputa política de los conceptos. Las discusiones conceptuales no se saldan con el diccionario. A esto es a lo que quería llegar. El diccionario no dice la última palabra. La última palabra se dirá cuando el último ser humano muera. Es decir, se están enunciando constantemente y se están disputando los espacios de la palabra una y otra y otra vez. ¿A qué voy con todo esto? Jóvenes. Quisiera remarcar una diferencia entre las dos categorías. Vean que jóvenes refiere a un sujeto o a un sustantivo. Son las personas jóvenes, somos nosotros, que estamos, nosotros no, yo ya no, pero ustedes sí, están sentados aquí, ¿verdad? Y ustedes son las personas jóvenes que están en este lugar. Somos un grupo de personas. El significado demográfico que apuntaban los compañeros, ¿verdad? O el significado de la ley que apuntaba la compañera, alude generalmente a eso, a un grupo de gente. La ley dice, el grupo de personas que está entre los 12 y los 35 años. Nos han dicho ahí, nos han vacilado que en Costa Rica se puede ser joven hasta prácticamente la llegada a la adultez mayor, ¿verdad? 35 años es un rango altísimo, generalmente los países lo tienen en 30, un poco menos. Nosotros tenemos un rango donde la juventud se determina entre los 12 y los 35 años. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué uso social se le puede dar a eso? Mucho. Ustedes están en un curso sobre políticas públicas. Cuando se crea, cuando se aplica política pública y se necesita decir para cuál sector de la población se va a trabajar, uno dice, bueno, en la ley ya está fijado que joven va entre 12 y 35. De ese sector que la ley ya fijó, yo voy a trabajar con este segmento. Entre 12 y 17, la adolescencia. Entre 18 y 35, universitarios, etc. O sea, tiene una funcionalidad muy, si se quiere, instrumental para la creación de política, para la aplicación de política. Es un concepto que tiene esa facilidad, pero también tiene limitaciones. Justo como señalaba el compañero, nosotros no podemos decir que todas las personas, indefectiblemente, entre 12 y 35 años, están viviendo la condición de juventud. Y aquí entro al otro concepto. Jóvenes, personas jóvenes, el grupo demográfico que determina la ley, no quiere decir juventud. Que la ley determine que cierto grupo de personas está en edad de juventud, no quiere decir que ese grupo de personas esté viviendo ni los mismos procesos sociales, ni tenga la misma cosmovisión a nivel cultural, ni esté viviendo el mismo momento, el momento histórico de la misma manera. Eso quiere decir que la juventud, así, utilizada de manera, digamos, metafísica, es una quimera. Generalmente, se utiliza la juventud para hablar en términos, señalaban el poema de Darío, el primer día, te vas para no volver. Recuerden ese poema, esa lógica aspiracional del poema de Darío, juventud, todas esas características positivas, que se remarcan a medida que la vida va avanzando, porque, claro, Darío está escribiendo de la juventud, desde su posición de adultez, y cuando vuelve atrás, ¿qué encuentra? Uy, momentos bonitos, una vida agradable, las cosas que pasó con los amigos, y convierte esta experiencia vital en una especie de esencia del periodo de vida. Entonces, ¿la juventud qué es? La juventud es lo bello, la juventud es cuando teníamos suficiente fuerza para vivir el mundo, la juventud es… Hay toda una lógica aspiracional de esta condición, ¿verdad? Que deja en entredicho qué es lo que explica la categoría de juventud. La juventud es una condición, ¿verdad? Que no, a ver, voy a decirlo con el poema, la juventud de Darío no es todas las juventudes, ¿verdad? No es lo mismo haber sido una persona de clase alta, con todas las facilidades y el acceso, por ejemplo, al recurso educativo, que haber vivido la vida, ¿verdad? Como una persona de un sector popular, con recursos limitados y con poco acceso a educación. Eso determina muchos procesos vitales. ¿Qué quiere decir eso? Que la juventud de Darío es diferente a otras juventudes. Y que se vive de manera diferente. Se vive de manera diferencial. Esta condición que la sociedad asigna y que la persona vive, ¿verdad? Es diferente para los diferentes sectores. Un ejemplo claro y clásico. Las personas de sectores populares, que tienen menos acceso a recursos y menos acceso a sistema educativo, tienen, y esto es fácil de ver en términos estadísticos, si no por ahí está Anthony García que nos ayuda con ese tema, tienen una tendencia a tener hijos más jóvenes, ¿verdad? Y unirse, casarse o juntarse con sus parejas más jóvenes. Tener hijos y juntarse en nuestras sociedades generalmente son indicadores de adultez. La vida empieza a pasar, exactamente, ya entró a la vida seria. Hay unas camisetas muy graciosas que decían, game over, ¿verdad? Y aparece un esposo y una esposa en medio del matrimonio. Esas son las señales culturales que nos indican justo esa frontera. Hay una frontera entre lo que se considera juventud y lo que se considera adultez. Y esa frontera comúnmente se pasa con el matrimonio, con la llegada de los hijos, con el ingreso al mercado de trabajo. En los sectores más populares, más pobres, esto se hace mucho más rápido. Porque en los hogares donde hay necesidad, hay que trabajar lo más rápido posible para llevar los recursos a la casa. En las sociedades en las que vivimos, esto quiere decir que estas personas, ¿verdad?, comienzan a vivir culturalmente patrones adultos. Preocuparse por llevar el dinero al hogar, estar pendiente de lo que necesita la familia, probablemente una serie de lógicas de autorización, porque quien lleva la plata adquiere cierta autoridad en el núcleo familiar. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso que llamamos juventud para los sectores populares es mucho más acotado, podría ser mucho más acotado en el tiempo. Es probable que la gente en sectores populares y con menor acceso a educación se sienta joven por menos tiempo. El punto contrario, ¿quién extiende la juventud? Al punto que no quiere dejarla, abandonarla nunca más. Claramente, los sectores universitarios. La mayoría de este salón. A propósito, ¿qué fenómeno introducen las universidades? ¿Vos querés participar? Sí, dame un saludo cierro a esto. ¿Qué fenómeno introducen las universidades? Las universidades toman, seleccionan una cierta cantidad de jóvenes de un colectivo social y les otorgan una credencial que en nuestra cultura es claro indicador de juventud, la de estudiante. Estudiante y joven están íntimamente vinculados el uno con el otro. En nuestra cultura, una cosa remite a la otra. Si usted, una institución le otorga ese cartelito, lo que hace es extender su juventud. ¿Y qué quiere decir eso? Se le dispensa, no estoy diciendo en todos los casos, nuevamente, esto siempre hay que verlo en la complejidad social, pero para sectores acomodados o de clase media, por ejemplo, significa el dispensarse de las urgencias de ir a trabajar, de casarse o de tener hijos. Entonces, tenemos juventudes extendidas. Para algunos sectores, se puede vivir la juventud durante más tiempo y para otros, se puede vivir durante menos tiempo. Esa condición que nuestra cultura llama juventud y que a pesar de ser polisémica, de tener muchos significados, ya vemos que tiene límites claros. Empieza en un momento y termina en otro. Generalmente, empieza cuando salimos de la escuela y termina cuando o se casan o ingresan al mercado de trabajo o y o tienen hijos, etcétera. Compañera. A veces la sociedad marca lo que es la transición de la juventud a la adultez. Porque una persona adulta, por ejemplo, tú lo ves saltando la cuerda y dices, pero mira, no vivió su adolescencia. O lo ves jugando vitilla en mi país, que juegan vitilla. ¿Y qué pasa? Pero mira, entonces se asombran y no aceptan que esa persona todavía puede disfrutar de esos juegos y lo que hacen es como castigarlo porque no vivió su adolescencia, porque esa persona todavía está practicando juegos que supuestamente eran de adolescentes. Entonces, a veces esos juegos son interesantes que uno los siga practicando aún en la adultez, porque eso te mantiene el espíritu vivo y te hace renovarte cada día. También es importante reconocer la parte de los estereotipos que existen en nuestra sociedad. En Honduras, hoy por hoy, los que pasamos de 18 años en nuestros pueblos sin casarnos, sin tener hijos, ya la sociedad empieza a como a decir, bueno, y ustedes ya las dejo el tren, le dicen a las mujeres, es un término popular que se usa en Honduras. O si somos hombres, ya empiezan a decir, bueno, ¿será que es gay? ¿Será que está...? Un montón de cuestiones de estereotipos que al final se vienen dando por todo este término de las clases sociales. Cuando estamos en la capa media que somos estudiantes y venimos de un sector popular, la gente lo primero que espera, ¿ya te casaste? ¿Estás estudiando? ¿Ya te vas a casar? Tal vez ni hemos terminado la universidad y te dicen, ¿cuándo te casaste? Entonces, está como ese estereotipo en la sociedad que nos va limitando y si uno no está bien plasmado en lo que quiere, al final lo convierte en un instrumento que tiene que casarse. Es algo como que se estableció una regla en la sociedad que comenzó como una costumbre y terminó como una ley. Sí, yo nada más iba a mencionar, digamos que cuando yo a veces hago mucho el ejercicio de pensar sobre las diferentes desigualdades entre jóvenes, adultos y sobre las diferentes características que se marcan, yo a veces comienzo a pensar de que el espíritu digamos del joven, esa esencia, ese sentimiento, la creatividad que se tiene es un elemento muy importante digamos dentro de este tipo de población que a veces va mucho más allá y digamos nos permite mirar muchas cosas que de repente la perspectiva adultocéntrica tiende a limitar. entonces la relación que a veces yo hago entre la discusión de adultocéntrico y joven es también de integrar de que los adultos también fueron jóvenes y que esos procesos imaginativos o de creatividad o de vivir la vida así muchas veces se olvidan, se olvidan por la rutina, por los roles que juega, por la sociedad que te imponen esos juegos de que tenés que empezar la vida seria y entonces de repente yo me quedo haciéndome una pregunta, ese espíritu de juventud también se puede ver en los adultos porque eso puede dar una mejor calidad de vida, entonces yo digo cómo sería cómo sería que los adultos también se pensaran o recordaran sobre ese espíritu de juventud, cómo sería esa forma, sería que de repente tendríamos una mejor sociedad o qué. Estamos hablando de juventud juntos, sí, a mí me hace me llama mucho la atención ese tema es semántica y a mí me entretene mucho eso y eso que estamos hablando para mí es importante notar que eso es una de las formas es importante darse cuenta que eso es una de las formas de condicionamiento y control que se nos imponen y hay tantas tantas formas de condicionamiento y control de las que no nos damos cuenta, juventud y juventud esa es una de ellas cuando empieza la juventud y cuando termina cuando empieza la etapa seria cuando termina la etapa seria todas esas cosas son condicionamientos y formas de control que se ejercen sobre nosotros que simplemente ponen en evidencia lo patética de nuestras culturas y sociedades y el poco corazón que hay en la creación del lenguaje y cómo vemos el mundo nosotros vemos el mundo también a través de las palabras las palabras que utilizamos y las palabras que creamos son una forma de inventar el mundo en el que vivimos y tener definiciones de juventud basadas en rangos de edad por ejemplo se quedan muy cortos con las definiciones verdaderamente holísticas y más esenciales que hay en otros lenguajes cuando el profesor aquí que es antropólogo social tiene que bueno puede contarnos mejor sobre eso pero es evidentísimo que culturas aborígenes y otras culturas no precisamente aborígenes sino pastoriales en qué sé yo las partes desérticas del mundo tienen unas concepciones tan distintas de que es juventud que es desarrollo y que no existe eso de llegar a la etapa seria eso no existe en lo más mínimo porque ellos no están interesados en condicionar a otros seres humanos y controlarlos en pro de un mecanismo meramente económico que funciona para seguir desarrollando más y más dinero y bueno por ahí va ok vamos recogiendo las impresiones para ver tenemos claro entonces que hay diferentes formas de entender esto que denominamos juventud que esas diferentes formas remiten actores sociales y estos actores sociales están estructurados ordenados en una sociedad de una forma o la otra hay una juventud que se expresa en el narco corrido están al tanto del narco corrido oyeron los del chapo ahora que se escapó el narco corrido el narco corrido es una cultura que está muy arraigada en el norte de México y que lo que hace es estetizar la vida de la venta de drogas y el traspaso de fronteras y crea genera héroes populares ¿cuántos universitarios de los que están acá han escuchado narco corridos? ok ¿y por qué no dijeron ah sí el narco corrido de no es una representación dominante en los sectores en los que estamos es una estética de la criminalidad para nosotros para nosotros la criminalidad no es una representación dominante pero sí es una forma de la de vivencia de la juventud ¿quién vive hoy lo que se canta en los narco corridos? miles y miles de jóvenes que participan del comercio el tráfico y el consumo de drogas en toda América Latina pero con especial o sea con especial evidencia en los sectores donde el tráfico es allí más fuerte en sectores alejados de las urbes sectores rurales populares históricamente olvidados por los estados esas son juventudes que no vemos que no pertenecen a una representación dominante de lo juvenil no pertenecen a una representación mayoritaria o visible pero ahí están y responden a un buen grupo de personas jóvenes que vive por decirlo de alguna forma vive lo que se canta en los narco corridos los narco corridos no es algo que se le ocurre a alguien de la noche a la mañana ¿verdad? a los escritores de la letra no esto es una cultura que se está viviendo alguien está pasando drogas por una frontera hay una estructuración social que depende de eso y de eso se hace música la música el fenómeno estético responde a una vivencia de lo social y en esa vivencia de lo social hay miles de jóvenes el hip hop ¿verdad? el reggaeton el dance hall más ¿cómo se le dice? más bajero se le dice en Guate en El Salvador el dance hall que bailamos con encono ¿verdad? ese dance hall obedece a representaciones de la juventud que no son dominantes pero ahí están existen aunque no son dominantes voy a seguir sobre este punto ahora bueno en vista de lo que estamos hablando en la parte de narcocorridos y todo eso yo pienso esto de la siguiente manera los países en vista de lo que estamos hablando como de los países que tienen los países para mí tienen la culpa en que ciertos aspectos ustedes saben la televisión que nos vende novelas de qué de narco de narco de narco novelas que le llaman y que todas las personas jóvenes de pequeños niños están viendo eso entonces que el gobierno en cierta parte tiene culpa porque están viendo los niños la parte delincuencia y todo eso y los niños ven eso entonces al momento de que el niño va creciendo él va adoptando a diferentes formas y va adoptando va adoptando las formas como las novelas nos van nos van haciendo tal vez a veces hay niños que agarran ven como matan y todo eso y eso es lo que nos vende el mercado directamente entonces en vista de eso tenemos que hacer algo para ver de qué manera por ejemplo en México en México quieren cerrar la vista de telenovelas para de drogas y todo eso entonces ese es otro aspecto también que tenemos que hablar también y no van a lograr nada es decir si México puede prohibir Televisa puede prohibir las novelas de narcos y se puede prohibir la música de narcos que hasta que no salgan los narcos de la administración pública es poquísimo lo que se puede los narcos no se crean porque hay novelas de narcos es al revés en el siglo XIX un viejillo de apellido Marx dijo que vivíamos el mundo al revés ese es el mundo ese es justo ese es el fetichismo del mundo creer que la manifestación de lo que vemos es lo que causa lo que vemos explico la novela no es la que causa la realidad es la realidad la que escribe la novela las novelas los poemas las canciones están escritas antes de que el escritor los ponga en palabras el escritor es una persona o el cantante o el compositor es una persona lo suficientemente talentosa para un asunto que para los artistas es muy importante para sentir el mundo y como logra sentir el mundo de manera muy particular logra escribirlo pero lo que existe antes del artista por decirlo de alguna forma es el mundo y aquí lo que le estamos tratando de entrar es a ese mundo ¿me explico? ¿me explico? aparece cuando aparecen y comenzamos a hablar de estos fenómenos de la realidad me llama la atención que comencemos a buscar esta especie de culpables o el adultocentrismo o el capitalismo o el mercado o el ¿verdad? estamos buscando una culpabilización de por qué están ocurriendo estos fenómenos yo digo está bien buscar culpables y cada quien los buscará en su momento pero demos un primer momento para trabajar la reflexión ¿verdad? de qué es lo que está pensemos primero qué es lo que está pasando y luego digámoslo de alguna forma asignemos culpabilidades compañeros ¿no voy a cantar un narco corrido? si alguien tiene un narco corrido que cantar por favor sería muy ilustrativo no, respecto a las novelas a las canciones y todos esos fenómenos quisiera como añadir que el problema más grande es la negación es decir por ejemplo aquí se escucha muchas veces esas cosas aquí no existen eso aquí no existe sí claro eso todo aquí existe si uno va a ciertos lugares en el país esas cosas existen y no solo el narcotráfico también la cultura del hip hop del punk todo eso existe aquí existe en todos nuestros países el problema es que por mucho tiempo esas cosas se niegan se niega completamente a la existencia y ya cuando el problema está tan fuerte ¿verdad? la gente se da cuenta que ya está pero se da cuenta tarde eso mismo pasó en México cuando en México todo el mundo sabía que existía el narcotráfico pero nadie pensaba que tenía esos volúmenes cuando el gobierno anunció la guerra contra el narcotráfico mucha gente de hecho pensaba ah bueno eso va a durar un año dos años y ya ya listo pero no después nos dimos cuenta que realmente ese asunto es mucho más grave de lo que pensábamos y eso en muchos de los países nos dimos cuenta o nos estamos dando cuenta muy tarde las cosas ¿por qué? porque nos estamos negando a esa realidad estamos viendo las novelas acá y decimos ah no es que eso es allá en México eso es allá en otros países pero no eso es aquí y por eso lo que se debe hacer es primero consentirse a la gente para que realmente estemos conscientes que todos esos fenómenos no son de un país en unos países existen más en otros menos pero es un fenómeno global vean que estamos hablando de tendencias regionales justo en ese sentido es decir cuando hablamos del fenómeno del narcotráfico inevitablemente nos remitimos al fenómeno de la migración e inevitablemente nos remitimos por ejemplo al fenómeno de las pandillas tres fenómenos con muchísima presencia en el escenario social muy importantes para nuestro escenario social muy importantes para la intervención pública para la creación de política pública y vean que interesante tres fenómenos dominantes donde el protagonismo de las personas jóvenes es esencial en el narcotráfico en las pandillas y en la migración allí vemos esencialmente son colectivos esencialmente conformados por personas jóvenes es decir cuando pensamos cuando trabajamos cuando elaboramos reflexionamos sobre las personas jóvenes estamos necesariamente pensando sobre fenómenos fundamentales de nuestro tiempo ¿cuál es la utilidad o por qué digo esto? ¿por qué sería importante decir esto? porque la discusión sobre jóvenes sobre personas jóvenes sobre juventud tiende a banalizarse ¿verdad? tiende a relegarse cuando lo y algo de esto dijo Ernesto en algún momento cuando se discute de política de juventud se discute de una serie de políticas sociales de política pública enfocada a la persona joven de protagonismos juveniles pero cuando se discute sobre pandillas en la política de juventud que es el fenómeno que está afectando Centroamérica en este momento en términos de jóvenes yo pondría ese de número uno no eso no se discute en política de juventud se discute en política de seguridad o peor aún se discute en política de defensa limpieza social es decir se discute en sectores que crean política pública alejados de la política social ¿qué papel ocupa la política social al interno de los gobiernos? la política social es la que hacen los buena gente más buenos tuanis sociólogos trabajadores sociales que quieren que la gente salga adelante les dan unos presupuestos de este tamaño y les piden acciones de este tamaño y eso sí que no se metan con las áreas importantes de la administración pública la economía la seguridad el ministro de Hacienda ese sí hace política de verdad ese sí el viceministro de Juventud o el ministro de Cultura hace cosillas para que la gente se divierta y para que se entretengan los carajillos o nuevamente la culpa está relacionado con las funciones que han venido desempeñando o al menos la visión que han generado los hace ver como un postre del cual no puedo prescindir porque precisamente la seguridad o los asuntos de pandillas lo veo en seguridad no lo veo en cultura no lo veo en los asuntos de juventud entonces juventud a los concertitos del FIA que ni siquiera se desarrollaron se perdió un montón de plata y nadie se murió entonces no es urgente no es importante al ministro de seguridad sí porque está en riesgo la seguridad de todos sin importar si es un joven o no pero siento que la misma función que han venido desempeñando los ministerios ha generado esa visión que todos tenemos de y ojo que es importante esto porque una cosa es decir prevención de la violencia con jóvenes en comunidades en riesgo con jóvenes en riesgo en comunidades populares y otra cosa es decir plan mano dura son dos cosas completamente diferentes pero las dos cosas completamente diferentes están haciendo referencia al mismo grupo poblacional exactamente el mismo solo que las que tienen importancia en el escenario público y por eso digo los significados existe una disputa política de los significados en el arena de lo social y cuando el significado plan mano dura se impone sobre el significado política de prevención ahí hay un debate político perdido ahí quienes estamos interesados en una política social de promoción de las personas jóvenes hemos sido derrotados en el escenario de lo público y quienes se imponen los que imponen una política de intervención y de seguridad y de guerra preventiva sobre los sectores populares los que quieren hacerle la guerra a los pobres en términos muy puntuales por eso es que los significados no son inocentes y por eso es que la creación de política no alude nada más la creación de política social no alude nada más a este espacio acotado y cerrado de la administración del estado a donde la han relegado porque cuando las cosas se ponen horribles cuando la gente está muy enojada cuando el asunto ya no da para más entonces traigan por favor traigan a los técnicos que me ayuden a lidiar con esta gente que no hay forma ahí si entra entonces la política social pero cuando ya no da para más ven que aquí se ve claramente esa disputa esa disputa social del significado está relacionado con las acciones directas en este caso las acciones de los gobiernos alguien había levantado la mano por aquí vos ajá además como veo que estamos contrastando entonces vamos a dar un aporte relacionado a Honduras yo creo que las políticas públicas en Honduras han generado un gran sesgo social o una deuda social enmarcados en este tema de las pandillas que es uno de los problemas mayoritarios que tenemos nosotros hay algo sumamente importante las políticas públicas a nivel de juventud se generan en papel tenemos un un ministerio de la juventud siempre y cuando dirección perdón dirección de juventud pero siempre enmarcado en el tema en el tema de politiquería nunca he escuchado en mi país que se ha llevado a cabo una política pública generacional que vaya enfocado a las generaciones somos jóvenes de los 12 a los 35 aquí en Costa Rica en Honduras estamos hasta los 30 pero no todos tenemos las mismas necesidades o los mismos problemas entonces ese tema de la parte de políticas públicas generacionales yo creo que es lo más importante para ir buscando los cambios sociales también hay otro problema terrible con la militarización de la sociedad que tenemos hoy en día ese tema del combate al efecto pero no a la causa han querido exterminar la criminalidad en Honduras con el tema de la limpieza social políticas militares desde hace mucho tiempo escuadrones de la muerte pero nunca se ha llevado una política a ver por qué el muchacho que está en una pandilla porque es pandillero ese tema no se lleva a la palestra pública porque no conviene siempre para mantener un status quo y seguir pidiendo auxilio internacional y que venga el presupuesto para seguir manteniendo la corrupción este tema de la criminalización yo creo que es una generalidad en nuestros países y es bien interesante este lo que corresponde o sea la criminalización es un fenómeno muy arraigado en nuestras en nuestras sociedades y que obedece no sólo a la creación de política pública sino a digamoslo de alguna forma la rentabilidad política que genera no hay cosa digamos en un contexto de crisis criminalizar genera votos y ciertos sectores de la política están interesados del mundo de lo político están interesados en obtener votos a cualquier costo y criminalizar es a veces una forma de obtener votos a cualquier costo el eco de la criminalización o la legitimidad de estos sectores están en la arena de lo público las sociedades en algunos momentos son más receptivas a estas iniciativas pongamos la pena de muerte extendamos la ley aumentemos la capacidad de juzgar a los jóvenes a los adolescentes como adultos a partir de los 12 a partir de los 15 años etcétera son iniciativas de las cuales se obtiene ganancia en términos de votos directamente y las sociedades a veces son muy receptivas a eso cuando son muy receptivas a esto cuando los fenómenos de la criminalidad son apremiantes cuando la criminalidad ingresa a la palestra pública y la gente se asusta de cosas que pasan y las pandillas nos dan n cantidad de fenómenos para asustarnos claro que las pandillas se asustan y claro que causan ese impacto en la opinión pública entonces lo que ocurre aquí es una tensión y es una tensión política en el debate en la arena de lo público entre quienes tratan a la criminalidad como una excusa para obtener votos y para mantener una imagen de mano dura los costarricenses recordemos a Juan Diego Castro tenemos ahí en mente Juan Diego Castro es una figura fundamental en esta iniciativa en esta intención de criminalización de endurecer la política social de aumentar la cantidad de penas y cuando saltan estas opiniones cuando ocurren problemáticas o crímenes que impactan a la opinión pública así hay Juan Diego Castro en las otras sociedades centroamericanas es cuestión de decir los nombres pero son estas figuras que están atizando constantemente este fuego de la criminalización y es un tema fundamental porque quienes están siendo criminalizados criminalizadas son generalmente personas jóvenes no solo personas jóvenes personas jóvenes de sectores populares es decir esa condición de juventud ilegítima o ilegitimada ¿verdad? esos son los más los más susceptibles digámoslo así de criminalizar pero no solo estos sectores hay otros muchos vos ibas a decir algo no que todo esto es parte de una política de terror que se ha instaurado y puedo ver que no solo es en Centroamérica sino que también en Sudamérica ¿verdad? en muchas situaciones porque como decía mi compañero aquí solo se ataca el producto porque tienen que sostenerse para poder estar dando esa premisa ¿verdad? de ponerse como el salvador o sea yo vengo les pido su voto y yo les voy a arreglar la situación acá y nunca lo arreglan o sea en Honduras en el 2000 y algo instauraron esa política de mano dura donde mataban a los mareros los mataban en el 2002 ¿el presidente Maduro? sí el presidente Maduro el partido nacional luego del golpe de estado ahora toda la culpa se la echan toda la culpa se la echan a Mel seis años han pasado desde el golpe de estado y la culpa la sigue teniendo Mel entonces son estas cuestiones de que se necesitan sostener para que ellos puedan seguir haciendo este tipo de citaciones vean que lo que hay detrás de estos procesos ¿verdad? es una renuncia a la creación de política social seria ¿verdad? es decir lo que hay detrás de acá es que ciertos sectores que quieren quedar bien con una opinión pública enfurecida por las por las este ¿cómo se llama? por los acontecimientos de criminalidad simplemente dan digámoslo así el circo que la gente quiere escuchar pero después de años y años de aplicación de estas políticas ninguno de estos problemas se resuelve aquí hay una renuncia de la gestión pública ¿verdad? queriendo ampliar un poco referente a lo que es el caso de Honduras y ahora va la compañera les voy a hablar de lo que políticamente he vivido de parte del gobierno liberal de de Carlos Flores que estuvo el 98 el 2002 y luego hasta el último que es del partido nacional coincidencia o no el partido de gobierno actual en el 2002 el incidente que mencionó ella hace poco en el periodo 2010 al 2014 otro incidente casualmente pandilleros que también murieron murieron las cárceles ¿verdad? me estoy refiriendo a las cárceles donde se incendiaron y quienes murieron fueron pandilleros y coincidencia o no el mismo partido ahora me refiero al partido al partido de gobierno ya para antes del golpe de estado quería mencionar algo que tal vez se nos escapó cuando estábamos hablando sobre las políticas públicas referentes a la prevención de estas pandillas el presidente Mel montó algo que fue visto por la prensa nacional como un acto de locura ir a las cárceles y sentarse al hogar con los jefes de las pandillas que estaban encarcelados y decirles señores entremos en un diálogo entre el gobierno y las maras ¿cómo podemos llegar a un acuerdo de paz? Ustedes me ayudan yo les ayudo a salir y a volverlos a insertar en la sociedad como gente que esté prosperando para bien entonces la prensa nacional lo vio como un acto de locura y menciono porque la prensa internacional lo vio como un acto grandioso y acto de valor querer buscar esa parte pero fue satanizado y después del golpe de estado se olvidó de este diálogo entre las pandillas coincidencia o no pero yo se los dejo a criterio esa fue una de las cosas que si se nos olvidó a mencionar que la parte de la reconciliación con las maras en el pueblo hondureño se veía con buenos ojos por parte de la sociedad discriminada que por lo general quien es gobernante allá es la parte empresarial que lo vio de forma absurda o loca entonces dejo eso ahí para verlo de entreluces algo que está limitando en nuestras sociedades la creación de jóvenes líderes me parece que es el clientelismo político principalmente en la República Dominicana que nosotros vemos que muchísimas personas que no tienen los conocimientos que no tienen en el tiempo o mejor dicho no ha agotado lo que son procesos de educación procesos de inserción en diferentes sectores de la sociedad son elegidos en puestos para dirigir ya sea la juventud ya sea en el Congreso en el Senado entonces eso limita mucho lo que es la creación o sea el nacimiento de nuevos líderes porque muchos jóvenes en nuestras provincias lo que dicen es cómo yo me voy a cómo yo voy a estudiar cómo yo voy a emprender algo si al final yo no tengo dinero para acceder a un puesto político no tengo cómo comprar los votos de la gente o sea el que no tiene los recursos no puede acceder al puesto político entonces lo que se inclinan por lo que es la parte de la delincuencia la comercialización de drogas sobre todo cuando se trata de la migración Europa Estados Unidos entonces ahí se adquiere lo que es el beneficio económico y ya va creciendo un poco lo que es la delincuencia en sentido general porque ya no tenemos un joven líder sino un joven delincuente con cierto nivel económico vean que ¿quieres hablar? bueno con respecto al tema de la criminalización a mí siempre me ha llamado mucho la atención por ejemplo lo que sucede en Facebook la vez pasada bueno no me acuerdo hace cuánto había salido una noticia de la fuerza pública publicado de un joven que había disparado no sé a quién verdad entonces uno ve la foto en Facebook evidentemente cierto sector social con ciertas características y cómo esas fotos y este tipo de cosas circulan digamos por las redes sociales y criminalizan de una vez sin haber habido ningún proceso ni nada por el estilo verdad entonces y cómo por otro lado digamos cuando hay noticias de ciertas personas digamos de ciertos sectores que se comete un delito cómo más bien se protege su identidad digamos y el derecho que esta persona tiene de que se le juzgue y que se compruebe digamos que eso sucedió entonces eso sucede mucho siempre digamos como por las redes sociales verdad y a veces uno mismo sirve de difunde este tipo de cosas verdad cómo se puede criminalizar y cómo se puede manchar la imagen de alguien sin antes haberse comprobado eso y desde las mismas vías digamos oficiales se ve este tipo de cosas si aquí hay un tema muy interesante de cómo en principio la ley parte de manera pareja para todos los y las habitantes de un territorio pero lo cierto es que esta ley se expresa y se manifiesta de manera diferencial de manera diferenciada según los sectores sociales a los que la ley perdón los sectores sociales a los que se aplica esa ley tenemos un caso inmediato que está ocurriendo de un empresario costarricense que es requerido por la justicia mexicana verdad pero estaba en Nicaragua entonces la justicia mexicana manda una orden de aprehensión y en Nicaragua lo meten preso como prisión preventiva verdad esto se ha convertido en un incidente y un conflicto digamos ha atizado la tensión que existe en este momento entre la diplomacia costarricense y la nicaragüense verdad porque se denuncia y en los medios de comunicación le dedican gran cantidad de tiempo digamos a ver que la condición de la cárcel de las cárceles en las que se encuentra este empresario es una condición deplorable con poco acceso a servicios con poco tiempo en malas condiciones en general y esto se ha denunciado mucho por los medios verdad y se ha emitido toda una intención de solidaridad con este señor que la está pasando mal que se le están violando los derechos fundamentales los derechos humanos la 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 toda una propuesta acerca de los derechos humanos de las personas que verdad ni una de esas es muy interesante ni una de esas palabras acerca del tema de derechos humanos se utiliza para hablar de los muchachos y muchachas que están en la cárcel no en otro país en Costa Rica verdad pese a que reiteradamente la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes ha hablado que el Estado de las cárceles en Costa Rica es violatorio de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad y esto se ha dicho hasta la saciedad y el mismo Estado las mismas instituciones del Estado lo han señalado hasta la saciedad pero no se habla ni una palabra de esto no se dice nada no es más fácil ver como una persona acomodada tiene dificultades de derechos humanos en una cárcel extranjera de un país con el que se tiene una tensión diplomática y múltiples ejercicios de xenofobia es mucho más fácil ver eso que las violaciones a los derechos humanos de los sectores populares de nuestro propio país o de otros compatriotas que estén pasándola mal en otras cárceles del mundo ven ustedes que en el fenómeno de la migración una de las cosas que sufren las personas migrantes es que se ilegaliza su condición de migrante entonces se convierten en se utiliza la palabra ilegal y son víctimas de gran cantidad de problemas cuando van cruzando sobre todo cuando suben de Centroamérica hacia Estados Unidos o del Caribe hacia Estados Unidos son víctimas de bandas de narcotráfico les roban son víctimas de pandillas etcétera y finalmente la policía mexicana que es así como el sumum del problema de la corrupción y la violación de los derechos humanos que se aprovecha de estas personas migrantes no he escuchado yo todavía ni una palabra sobre los costarricenses y las costarricenses que han sufrido tienen que haberlo que han sufrido diferentes vejámenes o violaciones a los derechos humanos en este tránsito que va de Costa Rica a Estados Unidos los que cruzan mojados los que asaltan los que meten a la cárcel ilegalmente pero curiosamente a este señor si se le puede dedicar portadas en los diarios minutos y minutos en los noticieros de radio notas en los noticieros de televisión como que la violación de los derechos humanos es un poco se interpreta en algunos medios de comunicación de manera un tanto selectiva o como que todos tenemos derechos humanos voy a hacer un parafraseo de una frase liberal tradicional todos tenemos derechos humanos pero algunos tienen más derechos humanos que otros todos somos ciudadanos pero unos son más ciudadanos que otros que quiere decir esto la la estructuración el orden social verdad determina mucho la aplicabilidad de los derechos y eso se refleja en como la opinión pública entiende absorbe verdad y refleja y manifiesta la condición de estos derechos para las personas jóvenes que padecen digámoslo de alguna forma el orden social esto es especialmente difícil ¿verdad? porque la posibilidad de que vean conculcado su derecho humano es mucho más alta que la de otros sectores sociales por eso es necesario que una política social apunte no sólo por la globalidad de las personas jóvenes o no sólo por ese segmento demográfico entre 12 y 35 años sino por las condiciones diferenciales que implica vivir como persona joven no es el tema nada más de que las juventudes son diversas de hecho a mí la frase no me gusta para nada no es el ahí no termina la discusión es más ahí ni siquiera ha empezado la discusión en absoluto no es nada más que hay diversas formas de vivir la juventud es que el orden la estructura social hace que esa forma diferencial de vivir la juventud le otorgue a unos muchas más capacidades de satisfacer su derecho humano sus derechos humanos en general y a otros muchas menos y hasta ahora yo no he visto una política social de juventud que se tome a pecho esta afirmación es muy bonito trabajar con universitarios de clase media yo trabajo todos los días doy clases en una universidad es un sector social muy proactivo con mucha iniciativa con mucho empuje con mucha juventud ¿verdad? entre comillas ¿verdad? y donde los problemas sociales los problemas de la estructuración social no se reflejan de manera tan evidente además las universidades las públicas en Costa Rica hacen un esfuerzo por equiparar la condición de los estudiantes de sectores populares con los estudiantes más aventajados pero ¿qué está ocurriendo en las personas jóvenes que tienen mucho menos acceso a estos servicios? ¿verdad? en los sectores sociales donde es menos visible esa condición de juventud ahí esto nos lanza una gran pregunta Bueno hablando de todas las condiciones sociales nosotros trabajábamos con una organización que se llama Puts the Rock ellos son bueno de Estados Unidos ellos venían a Costa Rica y iban al Surquín ¿verdad? el penal de menores Tico y ellos se encontraban con una realidad llevaban al penal de menores y se trabaja para sacar a los menores de las drogas para sacar de las diferentes problemáticas con las que ellos llegaron ahí pero ¿qué pasa cuando un menor cumple su condena? lo trabajan en el Surquí durante años se le mete a un programa pero cuando se lanza la sociedad de regreso ¿verdad? ¿cómo lo acepta la sociedad? a muchos de estos menores simplemente ya no tienen hogar ya la familia le dicen no es un delincuente y ya llevan tatuajes llevan esto y ya son marcados por la sociedad entonces nosotros decíamos ¿cómo se puede trabajar con esta gente? ¿existe un programa en algún país porque aquí en Costa Rica hasta el momento no conozco uno nacional ¿existe algún programa en algún país de los que están aquí que trabajen con los muchachos después de que ellos salgan de un penal de menores? y sobre todo que trabaje con esa categoría que se le impone a las personas que pasan por el centro penal la delincuente llevar la hoja de delincuencia manchada ya sos y entonces sos delincuente ya pasaste por ahí ya sos eso y cómo esa es una gran gran pregunta para un programa de intervención de política social de acción social ¿cómo hacer para trabajar con eso? es decir ¿cómo hacer para un poco diluir ese significado y que la comunidad sepa aprovechar la potencialidad de esa persona? lo que ellos decían es que bueno nosotros salimos aquí y el mismo sistema la misma sociedad nos vuelve a someter a la delincuencia y yo llego a mi casa y no me aceptan y no me abren las puertas yo llego a un colegio y no me abren las puertas yo llego a un trabajo y tengo la hoja de delincuencia manchada aquí en Costa Rica no lo van a contratar así porque así entonces obviamente el sistema me obliga otra vez a regresar a la delincuencia entonces yo trabajo años para sacar a alguien de la delincuencia y la sociedad me lo devuelve entonces ¿qué se hace? ¿dónde está el problema ahí? ¿en la persona que delinque o en la sociedad que no sabe reinsertar a la persona que delinque? ¿alguien más había levantado la mano? sí bueno nosotros trabajamos en la fundación y nosotros trabajamos con todo tipo de problemática en lo que es pavas lo que sí nos comentan mucho los muchachos es que cuando ellos van a pedir trabajo apenas saben que son de pavas ya no entran digamos como ya en el siguiente paso del proceso porque ya se asume que todos los que somos de pavas porque yo también soy de pavas todos los que somos de pavas o fijo somos drogadictos somos delincuentes vamos a robarles y de fijo estamos con una de las dos parte de alguna de las dos pandillas grandes de pavas y entonces y algunos también tienen ya han sido este condenados por un tiempo en lo que sí son de eso entonces tras de que son de pavas tienen la hoja de delincuencia con manchada y todavía menos y eso es lo que pasa vuelven otra vez y mejor se quedan ahí en la esquina viendo a ver a quién le roban a quién le venden o lo que sea porque no hay manera no se les apoya entonces sí es como lo más digamos lo más preocupante es que pavas es un sector que es muy de industria es tiene hay muchas empresas que están ahí y que lamentablemente casi no le dan apoyo a los muchachos de la zona que perfectamente pueden trabajar ahí que digamos está de masa está Jax está bueno un montón de empresas ahí cerca que podrían ayudarle a ellos y no se puede principalmente porque son de pavas así sin querer segunda iniciativa de política social interesante trabajo de sensibilización con las empresas de la zona para que se logre un proceso de aceptación de la población y de trabajo con la gente con los muchachos y muchachas que ya deben tener también como una una estigmatización muy arraigada entonces que ya renuncian a la idea ni siquiera de ir a pedir porque ya saben que los van a rechazar nadie quiere que los rechacen de entrada eso es horrible y menos porque ese rechazo no surge no de las potencialidades de la persona ni mucho menos simplemente por el lugar donde usted nació o donde usted vive en este momento entonces segunda iniciativa me parece muy interesante ahí también influye otro problema yo tuve la oportunidad de trabajar con una municipalidad por dos años ese problema de los presupuestos si un trabajador social tiene un presupuesto muy limitado para programas sociales tiene dos opciones opción uno es trabajar con esa población que salió de esos centros de presiones que salió de la drogue o lo que sea trabajar con esa gente y digamos de diez personas por lo general dos a tres logran salir de eso y encontrar trabajo es decir pero un trabajador social ya tiene que invertir todo su tiempo en esas diez personas en cambio la otra estrategia que es la segunda es invertir todo ese presupuesto trabajando con poblaciones no en riesgo es decir y eso es lo que se está haciendo muchas veces ¿por qué? porque los políticos a esos trabajadores sociales que trabajan para el Estado ¿qué es lo que les piden? les piden resultados es decir entonces por ejemplo si alguien es trabajador social en la municipalidad de San José por ejemplo ¿qué se hace? se hace un programa por ejemplo los domingos libres de humo por ejemplo entonces es un programa que yo puedo presentar números yo digo bueno hubo cinco mil personas que asistieron cinco mil personas en vez de estar en la calle haciendo locuras entonces están ahí están en un ambiente de paz junto a toda la familia y tengo esos números en cambio ese mismo presupuesto yo necesito para trabajar con diez personas realmente está todo el día atrás de ellos estoy o por ejemplo internarlos en una casa por ejemplo en un centro donde vive un trabajador social con diez personas afectadas y es el mismo presupuesto entonces si al fin el trabajador social dice bueno de las diez personas logré salvar a dos entonces le van a decir no usted no está cumpliendo en cambio si el mismo presupuesto lo invierte en trabajar con una población en temas de prevención y no de atención entonces los resultados en números son mucho mayores y ese es el problema que el presupuesto es tan pequeño que los trabajadores sociales se tienen que decidir trabajar en prevención o trabajar en atención de problemas y casi todos se deciden por la prevención para cumplir con los números dos elementos interesantes aparecen de este comentario y también apuntando al tema de intervención y política social uno es yo diría que podemos sacar dos iniciativas muy positivas de esto una es la iniciativa a través de la cual digamos las actividades de ocio esparcimiento y cultura no son ningún desperdicio de recursos por un lado y tienen gran impacto en la sociedad lo que mencionabas vos de domingo sin humo es una actividad para los compañeros de fuera es una actividad que se desarrolla corregime si me equivoco en el centro de San José en el paseo Colón donde básicamente se cierra el tránsito vehicular y se invita a la familia a desarrollar diferentes actividades de deporte a veces hay conciertos este tipo de actividades se empezaron a hacer en San José junto con otras tanto de la municipalidad de San José como del Ministerio de Cultura y donde se toman espacios sociales se toman parques se toman plazas y se promueven actividades de intercambio de cultura esto realmente ha tenido un impacto positivo en San José la buena noticia que nos das ahora que yo no sabía es que es barato digo financiable ¿verdad? y realmente han logrado que pues yo no digo que cambien todos los problemas que San José tiene porque son mucho más que eso pero si realmente le dan otra perspectiva a lo que significa tener un fin de semana agradable en la ciudad y aprovechar los espacios públicos de la ciudad lo otro que quiere decir que tiene que ver con trabajar con lo que demanda en términos económicos tener por ejemplo un trabajador social trabajando a fondo con 8, 10, 15 personas y que es tan caro como hacer estas iniciativas donde impacta 5 mil dan la dimensión a ver del costo económico que tiene una intervención digamoslo así una intervención seria y sostenida en política social ¿verdad? y eso da la noción de lo importante que es negociar los presupuestos que verdaderamente se necesitan para la política social porque la negociación de presupuestos siempre está marcada por esto bueno lo que deberíamos hacer en realidad es muy caro entonces vamos a proponer este pedacito que se condiciona desde el inicio los propios jefes ni me vengas con ese asunto de que vas a dedicar tanto tiempo a esto y en realidad la intervención social exige tiempo mucho y ese tiempo en una sociedad como la nuestra quiere decir plata así que si los jefes quieren buenas intervenciones sociales tienen que destinar plata a las intervenciones sociales la política social debe desplazarse nuevamente de esa área donde hay que gastar poquito para hacer mucho a esa área donde bueno lo que se necesita para hacer esto o aquello es tanto y si usted quiere una intervención seria va a costar tanto es un poco el lugar de la política social que al mismo tiempo es el lugar de la ciencia social un economista no le cuesta tanto conseguir presupuesto como a nosotros porque nosotros no estamos dedicados a actividades tan importantes como las del Ministerio de Hacienda no somos tan importantes como el Ministerio de Economía tiene que ver con el estatus del científico social en la sociedad y eso quiere decir para los que estudiamos o estudian en estos momentos ciencias sociales eso quiere decir el lugar que nos damos en el colectivo social ¿verdad? los últimos tres presidentes de Costa Rica han sido científicos sociales ¿verdad? no sé si eso hable para bien o para mal de nuestro país ¿verdad? tiende a hablar para mal pero el hecho de que esos tres presidentes hayan sido científicos sociales cientistas políticos concretamente no ha incidido en la posición de los científicos sociales al interno del aparato del Estado seguimos siendo ciencias menores de poca importancia el ministerio de ciencia y tecnología en Costa Rica no incluye ciencias sociales ¿verdad? nosotros tendríamos que ir así como al, no sé al ministerio de relaciones exteriores o atender ¿verdad? que se yo las iniciativas de vivienda ¿verdad? pero no pertenecemos al rango de la ciencia hay un trabajo de legitimación ahí pero no sé si alguien vos habías levantado la mano antes ¿verdad? retomando un poquito cuando habló de los derechos humanos me gustó mucho la frase todos tenemos derechos humanos pero unos tienen más derechos que otros bueno en nuestro país Honduras voy a poner un ejemplo actualmente se está viviendo lo que es el desfalco al seguro social una vez salió una noticia de un señor que tenía un hijo enfermo él fue a una pulpería a ver si le vendían unas pastillas de acetaminofén para bajar la temperatura porque en los hospitales no habían ya se las habían robado este pero él no tenía dinero entonces fue a pedir las fiadas a él no se las fiaron las pastillas como él pudo consiguió unas pastillas robadas siempre acetaminofén pero lo denunciaron y actualmente él está en la cárcel por haber robado dos pastillas para aliviar la salud de su hijo la vicepresidenta del congreso nacional que es del mismo partido que está infiltrado en lo del desfalco al seguro social ahorita acaba de pagar una fianza de 20 millones de dólares de 20 millones de lempiras perdón y ni siquiera la metieron a la cárcel le dieron casa por cárcel puede presentarse seguir su cargo normalmente durante el resto del gobierno entonces como es posible que tengamos este tipo de funcionarios representándonos a nosotros tanto a nivel nacional como a nivel internacional porque ellos figuran ante todo el mundo ellos son los representantes de nosotros con lo del presupuesto tenemos muchos problemas con lo del presupuesto y ayer se habló bastante también y en lo del video que estuvimos viendo de Haití veo que la situación actual de la educación prácticamente en toda la región centroamericana y del Caribe casi estamos iguales nuestro país es uno de los países que más invierte educación pero que tiene el menor índice de desarrollo humano entonces no es posible entonces nosotros como jóvenes debemos plantearnos propuestas que vengan a sacar adelante nuestros países que vengan a insertar a la juventud en la política pero que no vayamos a acarrear todo lo que viene de atrás que es la corrupción que todo eso sino que vamos a ser agentes de cambio en cada uno de los partidos políticos ¿quién más iba? Sí, digamos que con lo que usted nos exponía Mario sobre la situación de las ciencias sociales ¿verdad? aquí son como las ciencias más bajas y hay que ver digamos las comparaciones que de repente en el contexto suramericano muchas veces los programas de desarrollo social son más impulsados ¿verdad? y por ahí tiende a prevalecer un poco esa visibilidad del trabajo porque hay como una desorientación que ante las problemáticas sociales que se le quieren más se quieren solucionar que se yo metiendo que se yo el tema del emprendedurismo el tema de la educación técnica y son aspectos que muchas veces o el tema de la seguridad y a veces se dejan de lado estos temas de fondo como el proceso digamos de analizar las problemáticas y buscar cuáles son las mejores alternativas que van ligadas a un tema de educación y de formación cultural creo yo en ese sentido yo le iba a contar también una anécdota que de repente en ese aspecto digamos yo un día llamé al Ministerio de Ciencia y Tecnología solicitando como un aporte y una ayuda para participar en un congreso y me preguntaron que era lo que estudiaba o que era el congreso y le dije Sociología y se me quedaron así pero eso no financiamos y yo le digo pero eso es ciencia pero mejor venga y hace la consulta me explico entonces en ese tema de repente también hay que darle como propiedad y visibilidad digamos en muchas áreas que muchas veces son no son tomadas en cuenta Hola en efecto el tema de los dos temas tanto el del estatus de las ciencias sociales como el tema de los derechos humanos tienen que ver con algo que que he querido presentar desde el inicio de esta de esta charla y tiene que ver con los significados que existen en nuestra sociedad lo vimos para el caso de las personas jóvenes pero no es solo para las personas jóvenes ¿verdad? los significados que existen en la sociedad están en un terreno de disputa y están mediados por están mediados por la problemática social que existe en nuestros países y esa problemática social apunta a un fenómeno muy muy complejo y es que si bien formalmente nuestras constituciones reconocen que todas las personas pertenecientes a una sociedad participan por igual y tienen igual cantidad de calidad de derechos humanos eso está en todas las leyes todos los códigos en todas las constituciones en la vivencia concreta en la sociedad en la institucionalización ¿verdad? que hacemos día a día esa esa vivencia es diferencial un señor está en la cárcel por robarse dos aspirinas y la protagonista del escándalo de corrupción más millonario de Centroamérica no sólo de Honduras de Centroamérica en muchos años una de las protagonistas está tranquila en su casa ¿verdad? puede todavía devengar salario cuatro mil dólares mensuales ¿verdad? tal vez le pueda prestar un par de dólares a que el señor para que el señor pueda este si ok muestra claramente el problema ¿verdad? todos tenemos derechos humanos pero el orden social la forma en la cual nos organizamos hace que algunos tengan más derechos humanos que otros es así y entonces ese estatuto que es tan fundamental para nuestra sociedad se vuelve privativo de unos sectores se vuelve ¿cómo se llama? privilegio de unos sectores sociales por encima de otros la intervención de esta realidad mediante política social debe tomar en cuenta este aspecto que es crucial es fundamental y de ahí la necesidad de llevar la categoría de juventud a una complejización ¿verdad? a una visión mucho más compleja cuando hablamos de política de juventud no hablamos nada más de la política para la gente entre tal edad y tal edad hablamos de que allí hay mundos sociales disímiles ¿verdad? y esos mundos sociales deben intervenirse según las necesidades que ostentan en la medida en que en nuestras sociedades avanza el problema de la desigualdad por ejemplo debe trabajarse mucho más una política diferenciada según los estratos sociales que existen ¿verdad? y eso quiere decir que las personas jóvenes no son un grupo homogéneo que va de tal no se agotan en un grupo homogéneo que va de tal edad sino que deben verse en medio de esta complejidad social esta complejidad social que constriñe para algunos sectores derechos fundamentales compañero respecto a lo que estaba hablando del caso casualmente estaba leyendo hoy por los diarios que nosotros por ejemplo en el código penal en el artículo 332 que es lo de la ley antimara casualmente se está dentro del congreso ya para una duplicación de dos o tres tercios de lo que casualmente se aplicaba y eso va ya aplicable entonces casualmente un diputado de lo que es un partido político de libre él solicitó a la convención de dictamen que se duplicara también de esa misma forma para las personas que dilapen fondos de instituciones públicas del estado entonces vino una convención y rechazó esa o sea para que no sea aplicable para las personas que dilapen sino que solo para la ley antimara desde ahí vemos que o sea como desde las instituciones adjudicadas aplicables a las leyes desde ahí no se trabaja en eso porque bien o sea no les conviene a ellos que se dupliquen dos tercios esa por ejemplo esa aplicación de ley a personas que dilapen los fondos de instituciones del estado es un ejemplo dolorosamente parecido al de la aspirina verdad es decir el largo brazo de la ley se extiende para algunos curiosamente los que menos recursos tienen para defenderse del largo brazo de la ley para otros más bien se acorta es en esencia el dilema de la corrupción a lo interno de la sociedad yo creo que principalmente aquí radica mucho una formación fundamental que proviene desde nuestros hogares que es esa capacidad que tienen los seres humanos para sentir empatía y es algo que siento que es escaso y es preocupante que sea escaso yo yo estudié en un colegio un poco extraño a mí me separaron del resto de los estudiantes jóvenes y me pusieron en un sistema bueno yo decidí formar parte de un sistema elitista de 20 15 jóvenes que iban a estudiar 11 horas al día y pasaban fines de semana estudiando ciencia ciencia y ciencia y yo me acuerdo que antes de eso yo hacía voluntariado y yo le preguntaba a las personas que si algo les interesaba ese tipo de cosas y me decían que no yo nunca olvidé de dónde provenía intentaba mantenerlo muy presente porque siento que muchas personas que logran alcanzar oportunidades de movilidad social olvidan todo el trayecto que recorrieron ya sea sus familias o ellos mismos porque es doloroso y es una realidad que no queremos ver en cuanto a lo que comentaba el compañero del rechazo a la ley es claro de que si sentíamos empatía por las personas acomodadas que no tienen derechos humanos o por los pobres políticos que pueden ser castigados injustamente pero no sentimos empatía por todas esas personas que están involucradas dentro del narcotráfico dentro de las problemáticas sociales porque no las vivimos y sin embargo eso no es cierto la gente finge que no las vive pero esas problemáticas se filtran a través de casi todos los estratos el problema es que si hay una persona que está involucrada en drogas está involucrada en trata de personas o está involucrada en violencia en pandillas esa persona se le estigmatiza en su familia y se le rechaza y no se le reconoce es un grave problema de empatía simplemente estamos no estamos enfrentándonos a los problemas de nuestra sociedad como jóvenes y siento que que es algo que es como un cáncer porque nosotros mientras menos lo enfrentemos va a seguir creciendo más y más y más y alguien una vez me comentaba que todos estos problemas a veces no están muy relacionados a que a que la gente quiere estar así o porque no conozco otra forma sino que a veces es falta de conexión social a veces somos tan poco tan poco empáticos que como nosotros ya nos sentimos cómodos en el lugar que tenemos en el mundo nunca nos preocupamos por incluir a otras personas dentro de ese espacio y dentro de nuestro propio espacio ¿cuántos de ustedes tal vez han tenido la oportunidad de charlar con una persona que tengan a la par en el bus en vez de ponerse los audífonos y si esa persona tiene un aspecto relativamente poco educado o brusco ¿verdad? ustedes de una vez toda la doble moral entra en juicio ¿verdad? que yo tengo que juzgar a las personas por lo que son y no por como se ven sin embargo todos esos prejuicios están ahí y es muy difícil yo no digo que alguien sea perfecto aplicando todas las reglas de empatía y todas las reglas de principios morales pero muy pocas veces estamos dispuestos a que una persona distinta a nuestro círculo de educación a nuestro círculo tal vez de donde nosotros provenimos entre y nos comparta y nos genere una conexión social yo siento que este tipo de por ejemplo dentro de una propuesta que yo haría sería promover las interconexiones sociales dentro de los diferentes estratos juveniles porque a pesar de que las juventudes se viven de formas diferentes es importante que la gente también conozca cómo se viven esas formas diferentes porque a veces la gente o los jóvenes viven su juventud de la única forma que saben vivirla de la única forma que han podido verla y no conocen las otras formas de hacerlo Tercera iniciativa interesante que aparece ¿cómo desde la política social conectar las diferentes formas de vivir la juventud? ¿Cómo? Esa es una enorme pregunta la tendencia en nuestra sociedad es aislar las formas no interconectarlas o sea lo que provoca el fenómeno por ejemplo de la desigualdad social es que entre más se separa un colectivo ¿verdad? el colectivo de los que más tienen del de los que menos tienen son más ajenos entre ellos se reconocen cada vez menos y por lo tanto son mucho menos empáticos justo como señalas reto en términos de política social ¿cómo lograr una conexión entre el mundo social de las personas jóvenes de sectores acomodados y de sectores populares? apostando por algo muy interesante y es que la apuesta es que en la medida en que se generen esos lazos la misma conexión de la gente hace que desaparezcan los fantasmas que se viven entre clases sociales esos fantasmas como todos los ricos tal cosa todos los pobres tal otra en la medida en que eso es absolutamente ajeno ¿verdad? esos fantasmas cobran vida por eso la criminalización es más sencilla en sociedades más desiguales entre más desiguales es más sencilla más sencilla en términos de que es más posible más factible que las ideas de criminalización peguen porque entre mayor desigualdad menos conocimiento del otro y menos capacidad de generación de sentimientos empáticos no sé si ustedes vieron una película chilena que se llama Machuca ¿no la vieron? si no la han visto véanla es muy linda la historia de dos muchachos de dos niños ¿verdad? de escuela en durante los años finales del gobierno de la unidad popular de Salvador Allende en Chile la historia se cuenta entre digamos la convulsión social de los últimos meses hasta la llegada del golpe de estado lo que me recordó la película ahora es que estos dos niños participan de un programa de una de una escuela de jesuitas en 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 Santiago de Chile que para justamente acercar diferentes sectores sociales lo que hacía era este darle becas a niños de sectores populares con muy pocos recursos para que estudiaran en los colegios de los niños con más dinero ¿verdad? esto está lejos de ser digamos el el idilio ¿verdad? utópico donde todos nos damos la mano y ¿verdad? no los chiquitos pobres tienen que sufrir muchas discriminaciones sobre todo ¿verdad? de este grupo de niños acomodados tal pero en ese proceso complejo se descubre una amistad entre el protagonista de la película Machuca y un muchachito de estos colegios y el argumento que no se los voy a contar para que vean la película el argumento va sobre esto ¿verdad? sobre esta amistad que se forma entre ellos y los diferentes fantasmas que los dos niños tienen que enfrentar el niño rico acerca del niño pobre y el niño pobre acerca del niño rico ¿qué iniciativas se pueden generar para eso? es decir la pregunta es ¿cómo los estratos sociales o las clases sociales que se consideran absolutamente ajenas la una de la otra pueden irse reconociendo como algo más que el estereotipo que ellas han generado de la otra? ¿había una intervención por acá? Bueno más que todo haciendo una retrospectiva de lo que hemos analizado yo creo que más es romper aquella teoría del etiquetamiento que nos han venido inculcando en las escuelas desde pequeños el ejemplo lo que mencionaba Mario sobre la película es una evidencia clara de lo que te muestra este etiquetamiento que lo vivimos a día en la sociedad en el diario vivir y tenemos que buscar las alternativas de cómo romper esos paradigmas cómo romper esa barrera que hay entre las distintas discriminaciones sociales tanto la parte económica como la misma parte social y el factor que hablábamos también de las pandillas ver cómo rompemos eso porque el etiquetamiento no se aplica únicamente a que si es delincuente o que no lo es o que si es homosexual o no lo es o que si es pobre o es rico engloba todo realmente engloba hasta hasta qué camisa te pones y de ahí ver cómo rompemos esa esa barrera esa teoría solamente entonces el reto está en generar formas uno de los retos nuestras sociedades tienen muchos pero uno de los retos está en generar formas de identificación entre los colectivos que nos permitan vernos mirarnos de otra forma esto tiene niveles de dificultad diferentes en los países donde se aplique y en los colectivos donde se aplique un ejemplo de esto es el nivel de peligrosidad al que han llegado las pandillas en Guatemala Honduras y El Salvador uno puede decir que el proceso de creación de desigualdad ha alimentado una política de criminalización que se ha alimentado a su vez de una distancia tan extrema entre sectores sociales que reconocerse ahora resulta incluso peligroso de trabajar con pandillas tiene un nivel de peligrosidad alto uno no puede idealizar hay un nivel de peligrosidad alto entonces el reto en la creación de una política al respecto es como lidiar con ese nivel de peligrosidad y al mismo tiempo lograr que el colectivo revierta sus ideas acerca de las pandillas sin que el colectivo se engañe ¿verdad? hay algunas iniciativas que uno ve como un poco ingenuas intenta decirle a la gente no, si miren los pandilleros son buenísimos ¿verdad? son gente linda son estos son otros y dicen a ver hay que ser realista si los pandilleros tienen lógicas de solidaridad entre ellos tienen una grupalidad muy fuerte tienen una identificación muy fuerte pero son agrupaciones peligrosas no se trata nuevamente de decir no, no son los malos son los buenos no se trata de encarar el problema como lo decíamos desde el lunes en su historicidad ¿verdad? en donde está ubicado en que momento histórico está ubicado y por qué ha tomado esas dimensiones las pandillas han tomado estas dimensiones no no por qué no porque los jóvenes se hayan vuelto locos de un día para otro y quieran hacer el mal a la sociedad hay un proceso histórico complejo complejo y amplio que involucra todo el colectivo social y que puede explicar el problema ¿verdad? pero va más allá de una decisión individual ponerlo en evidencia poner en evidencia ese proceso histórico mostrarlo a la sociedad podría ser un reto interesante de una política pública y dejar de decir que el tema de pandillas es problema de los pobres que el tema de las pandillas es problema de los violentos que el tema de las pandillas es problema de los privados de libertad el tema de las pandillas concierne a todo el colectivo social ¿por qué? y aquí viene la parte historicista de esto porque ha sido el colectivo social en general el que ha creado el problema de las pandillas o sea hay que darle una visión de conjunto a la problemática ¿cómo partir? ¿cómo generar iniciativas para resolver esto? es la gran pregunta de la política social ¿cómo lograr reconocimientos entre sectores? ¿cómo enfrentar la peligrosidad que implica trabajar con pandillas y al mismo tiempo lograr reconocer en estos sectores algo más que pandillas es que los pandilleros no son solo pandilleros son el hijo de alguien el primo de alguien son amigos de alguien algunos son estudiantes en colegios universidades ¿verdad? tienen muchas otras dimensiones que justo la crispación social no permite ver cómo lograr verlo cómo lograr enfocarlo y con eso quería cerrar cerrar con preguntas ¿verdad? ¿qué es lo que nos deja? ¿verdad? el contexto el entorno social cómo el entorno social nos devuelve preguntas e iniciativas me gusta que hayan aparecido y aparecieron espontáneamente iniciativas de trabajo un poco es esta lo que yo les dejo para que sigan ustedes dándole vuelta en sus propios proyectos personales y que digamos esto se traduzca en ojalá iniciativas de organización iniciativas de política pública que permitan un mayor reconocimiento unas mayores muestras de empatía entre sectores sociales que hoy están divorciados en el colectivo muchas gracias y vamos a empezar André ¿Qué dice? ¿Cuánto? Ah es a la una Ah bueno Juguemos bola Ah bueno la compañera que quería decir a partir de ahora son 29 minutos Este bueno yo quería digamos agradecer realmente porque yo creo que es muy interesante este tema digamos de que como nosotros también este creemos que es jóvenes y juventud y que definición le damos y al final de todo es tan complejo este realmente yo digamos de todo lo que hablaron también yo sé que realmente acá en Costa Rica si realmente se habla de derechos pero si como se dice exactamente hay unos que tienen más y otros que tienen menos o sea usted en Talamanca usted va a algunas instituciones y donde donde solo porque tal vez uno no puede hablar bien español o algo así de repente este se vea se vea atropello entonces de repente yo digo entonces por qué se habla y siempre lo he dicho entonces por qué se habla tanto de derechos cuando realmente con los actores con los que nosotros tenemos que trabajar muchas veces no hay un real derecho digamos o verdadero bueno yo también y el tema de como yo vengo de la provincia de Limón también Limón a mí me da pena que todos siempre creen que Limón es la provincia más violenta y todo va a ser malo y todo ahí pero yo siento que imagínate todo lo que aporta Limón para el Estado costarricense y todo imagínate digamos muchas veces todo eso digamos se invisibiliza no aparece entonces solamente que uy se va a Limón allá se están matando solamente eso entonces yo digo la misma sociedad también y allá son los jóvenes o sea porque entonces quiénes son los que están en el problema de droga la juventud los jóvenes y al final digamos yo siento que digamos más bien los jóvenes entonces viene como tanto ese eco ahí de que están en droga y al final tal vez algunos ni están pero ya quedan así como digamos como por sector ya lo como no sé ya los los digamos los caracteriza como que fueran personas que tal vez y lo otro es que yo yo tengo también un primo privado de libertad y es terrible ir a un centro penitenciario donde realmente tal vez las personas que están ahí también o sea usan mucho de poder yo sé que digamos y muchos están ahí yo sé porque digamos tal vez fue un no es que tal vez digamos que hicieron tal vez un error que tal vez le costó caro y tiene que estar ahí pero tal vez digamos no toman en cuenta también realmente digamos todas las digamos las particularidades verdad que tal vez porque digamos de las personas y entonces la verdad sí me preocupa el trabajo social digamos actual acción social que digamos últimamente se está perdiendo yo siento como que como que últimamente estamos como un un tiempo donde realmente todos queremos el interés hay interés hay individualismo ya no hay como trabajo en conjunto y ya no hay como pensar por el bien colectivo sino por mi bien yo quiero estar bien y ya no me importa la persona que esté y yo agradezco digamos porque mi cultura nosotros tenemos no sé cómo se dice en español nosotros le hicimos jurama jurama es para nosotros este vamos digamos estamos estamos la familia de Gavilán digamos de la comunidad de Gavilán digamos donde yo vivo entonces rotativamente hacemos trabajos o sea esta semana toda la comunidad va a tener que venir trabajar digamos trabajar en mi finca o lo que sea sembrar arroz o sembrar frijoles o sembrar plátano o recoger arroz recoger maíz y entonces después definimos una fecha y vamos a la otra familia y entonces va toda la familia va a ir entonces también yo siento que que así nosotros hemos revivido hace mucho tiempo pero yo siento que eso es bueno porque realmente eso entonces uno comparte uno digamos que nos interesa cómo está la otra persona cómo está la otra familia y yo siento que como indígena también eso es es buenísimo y yo siento que la sociedad tiene que conectar mucho eso digamos son cosas que nosotros tenemos digamos la cultura cabeca practica eso y entonces Hurama entonces así va los niños va los jóvenes y todos van verdad no es que solamente van los mayores sino van los jóvenes y allá se hace chicha y todo y se danza y toda la cosa verdad y con melona y todo y entonces es bonito eso y la comunidad entonces bueno porque entonces nosotros así no nos sentamos no nos sentimos como que cada uno quiere el bien individual o sea que yo quiero estar bien si no uno sabe dónde está la finca del vecino dónde qué es el trabajo que está haciendo y todo eso verdad y entonces como que eso nos une bastante pero ahora con los proyectos impuestos que como con el MAC que dice que no sirve su trabajo digamos que ellos quieren que nosotros trabajemos diferente entonces le tenemos que decir nosotros trabajamos de esa manera y no es que ustedes tienen que trabajar en tener gallina esta poneora y no sé qué y para nosotros no queremos trabajar con gallina poneora porque al final de todo tenemos gallina cría y para que vamos entonces son como esos proyectos impuestos verdad entonces ahí ya solamente quiere saber que así le di a que aparezca que en Talamanca se dio 100 gallinas poneoras eso es lo único que ellos quieren pero realmente para nosotros no tiene impacto porque no nos va a y además se pierde eso de que nosotros tenemos ya de trabajar en un punto nadie va a ir entonces le concentraba una gallina poneora al vecino o sea no verdad pero trabajamos nosotros en las fincas tradicionalmente y lo trabajamos digamos para nosotros bueno y yo creo que eso como indígenas 500 años hemos sobrevivido porque tenemos cosas muy importantes que tal vez la sociedad también tiene que no comprende eso es lo que quería hacer me ausé no para nada para nada nos diste unos unas reflexiones unos ejemplos realmente excelentes de cómo entender esta problemática desde otro punto de vista y desde una comunidad una de las cosas que desaparece en este orden social en la idea de la desigualdad es la noción de comunidad y eso tiene que ver con la incapacidad de nuestras de nuestra propia sociedad de relacionarnos como comunidad de hacer este hurama así se dice hurama hurama ok ves eso son y vean que existe una categoría volviendo al tema de las palabras los cabecas tienen una palabra para designar esto verdad esta idea de la ayuda entre diferentes familias si además de existir la tradición existe una palabra la palabra consolida la tradición le da un significado le da un espacio en el mundo social y ahí está está presente y esa esa iniciativa consolida confirma la idea de comunidad en una sociedad desigual tiende a desaparecer la idea de la comunidad y tiende a reaparecer la imagen de un individuo que existe independientemente de la comunidad donde se gesta y esa es un poco la problemática que hay que combatir me parece muy bien que le estén cuestionando al MAC el Ministerio de Agricultura y Ganadería para los de fuera que le estén cuestionando al MAC de sus iniciativas probablemente el MAC va con una idea de individualizar las fincas individualizar la producción y vincular la producción al comercio directo y los cabécares no necesariamente relacionan producción con comercio pueden comerciar con sus productos pero la producción va mucho más allá que la comercialización la producción el hacer que la tierra produzca quiere decir hacer comunidad ese es el primer objetivo el otro viene por añadidura es completamente diferente vean que es al revés totalmente al revés para nosotros la producción tendría sentido en la medida en que el producto se comercialice se venda y ganamos mucha plata y con esa plata se compran cosas y casas y etcétera pero la lógica comunitaria de la producción no es visible de hecho para nosotros todavía quienes vivimos en ciudades es mucho menos visible cuando nosotros vemos una vaca no necesariamente esa vaca está relacionada con el bistec hay una relación entre ellos dos entre la vaca y el bistec pero nosotros no la vemos literalmente no la vemos vamos a pasear de camino a la playa y nos topamos las vacas pero eso no hay un misterio entre ese animal que está ahí y el bistec un terreno nebuloso alguien ha ido a un rastro ¿verdad? ningún tico levantó la mano nadie ha ido a un rastro un matadero vean los vean los ticos urbanizados no conocemos mataderos por eso es lo que digo que entre la vaca y el bistec hay una nebulosa claro no sabemos cómo ocurre ese proceso ¿verdad? al punto que los los niñitos los niñitos y las niñitas ¿verdad? se dicen en la sociedad ¿verdad? ¿cómo cómo existe una relación entre una cosa y la otra? mamá esta es la parte de un animal pero entender que ese animal estuvo vivo y que hubo que matarlo y destazarlo y cortarlo en pedazos para que esa parte no está incorporada ¿verdad? como mi hermana que una vez le preguntó a la mamá ¿verdad? mira mamá pero esa parece una lengua de vaca iba a cocinar la lengua de vaca esa parece una lengua de vaca te imaginas que eso fuera una lengua de vaca le dice pero mi hermana tenía una niñita de 5 o 6 años y mi mamá le explica si esta es una lengua de vaca y mi hermana quedó traumatizada ¿verdad? hay una enorme distancia entre una cosa y la otra no se hizo vegana pero tuvo ser pero ven ese divorcio ¿verdad? nos aleja de los procesos de producción ¿verdad? a nosotros nos llega la gente que está muy urbanizada nos llega el producto lo sacamos del supermercado pero el proceso para que ese producto llegara al supermercado es un misterio ni siquiera nos interesa no es solo un misterio es un misterio que no nos interesa resolver estamos completamente divorciados de quienes producen entonces no tenemos capacidad de observar el ciclo de producción distribución y consumo del producto nuevamente esto abonda las posibilidades de distanciarnos de los que producen y esto se oye muy pedestre y muy cotidiano ¿verdad? pero yo no sé si ustedes han oído hablar de la economía del conocimiento si van a cursos de este tipo en algún momento han oído hablar o oirán hablar de la economía del conocimiento hay gurús de la economía del conocimiento la economía del conocimiento es el sumum del desarrollo humano la economía del conocimiento nos dará la paz y el orden mundial la economía del conocimiento nos posibilita internet la economía del conocimiento es la tercerización de los servicios la economía del conocimiento ¿verdad? todos ahora tenemos que ser ingenieros en computadoras tenemos que saber muchos idiomas para participar en la sociedad global en la economía del conocimiento cuál es la base de la economía del conocimiento que usted no sepa de dónde viene el pedazo de vaca que se está comiendo es divorciar de manera absoluta el circuito de consumo de los productos del circuito de la producción y esto se promociona por política pública ¿verdad? si lo paran las antenitas por ahí se van a dar cuenta hay gran cantidad de iniciativas que promueven la economía del conocimiento ¿verdad? en Costa Rica existe una que se llama el Estado de la Nación que tiene prioridad sobre que la gente se haga más ingeniera y menos agricultora ese es uno de los principios que guía la economía del conocimiento se necesitan más ingenieros de internet y menos agricultores y por eso el agro en nuestros países en todos es cuestión de ver los informes nada más está absolutamente desestimulado es un campo absolutamente desestimulado porque lo importante es acceder al conocimiento mundial el conocimiento es poder el conocimiento es dinero y todo eso es divorciar el circuito de la producción del circuito del consumo parece algo muy cotidiano pero en realidad estamos hablando de política pública a nivel mundial de repente alguien les va a venir a hablar de economía del conocimiento y yo estoy aquí si de verdad que con esta parte de esta comparación del tema de políticas públicas de juventud es agradecer enormemente por los conocimientos pero si quiero traer a colación el enfoque de que siempre cuando se hace encuesta se podría decir exclusivamente en república dominicana y con lectura me he dado cuenta también que sucede con los países latinos que cuáles son uno de los principales problemas que presenta la juventud y dicen la participación de la juventud en los espacios de toma de decisiones ese es siempre uno de los enfoques que sale a colación otro es la participación de la juventud en la creación de políticas públicas que le concierne a veces yo me pregunto por ejemplo acá en Costa Rica en república dominicana a lo mejor en otros no existe la ley de juventud pero consultaron a la juventud para su creación en verdad esa ley responde al espíritu de lo que creemos nosotros los jóvenes y así hay temas de interés que están creados por la juventud que están creados por personas adultas pero para jóvenes pero el hecho no es que las políticas deben de políticas públicas de juventud deben de ser creadas por los mismos jóvenes sino que debe de existir una colación para responder exclusivamente a los ideales de la juventud entonces siempre me pregunto las raíces de las cosas por qué proviene de dónde proviene y el tema de creación de políticas de juventud va va más encaminado a a ver ver la juventud como sujeto de derecho pero yo aún sigo viendo que la juventud somos objeto de derecho es sigue aún premiada en ese adulticentrismo algo así entonces es un detalle de que nosotros tenemos la precariedad de la participación en los espacios de toma de decisiones se tiene como un foco central pero para responder y cambiar esa realidad aún no hay línea de acción que vayan directamente a ese cambio puede decir algo polémico y vamos a ver si lo puedo continuar ahora que discutimos en la hora de la tarde yo creo que ese es un problema menor la participación de la juventud en los espacios de toma de decisión menor ven que es algo polémico claro que es un problema aquí hay que prestarle atención pero yo puedo tener las leyes más autoritarias redactadas por las personas más jóvenes el hecho de que las personas que redacten las leyes sean jóvenes o sean mujeres o sean indígenas garantiza cierta sensibilidad sobre el mundo claro evidente y garantiza cierta visión importante sobre el problema de la ley pero no garantiza que esas leyes se hagan en favor de las personas de los colectivos indígenas de los colectivos femeninos de los colectivos jóvenes el problema de la participación en la creación de la ley es apenas una es apenas un segmento de toda la problemática que hay que solucionar porque además de solucionar esa problemática de que participe la población que está haciendo que va a ser afectada por la ley en la creación de la ley además de esa problemática que hay que solucionarla claro hay que solucionar la problemática de que estas poblaciones participen en la creación de las elaboraciones de la ley en favor de sí mismas o en favor de una perspectiva en pro de los derechos humanos porque muchas leyes se han redactado por personas jóvenes que son atentatorias por ejemplo el canon de derechos humanos y son redactadas por jóvenes en legislaciones donde hay presidentas mujeres también ha habido ovejaciones a los derechos humanos y las presidentas son mujeres el tema de que haya presidentas mujeres es importantísimo claro yo lo considero un avance claro pero no agota el problema el problema es lograr que eso esté vinculado con un estatuto de derechos humanos y eso no necesariamente se logra se otorga con la participación colectiva y por eso lo que quería decir era polémico creo que con esto si tenemos algo para trabajar ahora en la tarde sugiero si te parece pasamos la discusión para la tarde ok apúntelo ahí y ahora pasamos al almuerzo antes de proceder al desmayo generalizado por falta de alimentación muchas gracias Mario un aplauso y antes de que vayan a almorzar nada más las personas que digo se quedan un toque porque van a reunirse entre ustedes pero me pidieron que lo dijera para que todos se den cuenta Rebeca Aileen Christel Melanie Marisela Jean-Pierre Adrián Jorge Isaac Tristan Sebastián Rolando Navarro Ariel Luis Carlos Jenkins Selenia Senovia Abigail Ismael Carlos Vinicio Ariel Moraga y Héctor son 20 ok listo los demás a comer porfa a las dos de vuelta gracias